Buenas Bueno pues muchos ya me conocéis Soy Iker El de Iker Maroto de Zurbano Frenchies Y nada, quería hacer este vídeo Para comentaros que voy a hacer una página nueva de De Facebook Para separar un poquito el tema de los pájaros Del de los perros Que los de los perros pues ya Muchos se están hartando De que no hago más que subir vídeos de pájaros Entonces Pues nada, se va a llamar Agapornis Personatus de Zurbano Va a ser muy original Y nada, pues en esta página empezaré a subir Los vídeos que suelo subir normalmente en el otro lado Pues empezaré a subir aquí Vídeos de mis parejas, de mis pájaros De las instalaciones ¿Qué es esto? Vaya, esto que se ve Ahí están Giorgio y Nina Ahí ya no lo veis Y nada, las instalaciones van a ser siempre las mismas Pero bueno, los pájaros van cambiando De los perros si no hago más vídeos y más cosas Porque también siempre son los mismos perros Y nada, siempre andan por aquí Pero no sé, no me llama tanto el acto de los vídeos y fotos Entonces pues bueno Pues nada, simplemente eso Comentaros que va a haber nueva página Aquí os enseñaré de todo un poco Si queréis podéis hacerme sugerencias Queremos ver parejas Queremos ver pollo Si lo que queráis Y luego pues nada Comentaros que siempre tengo Algún pájaro disponible Pues si os metéis y no veis nada disponible Pues bueno, que sepáis que sí que hay Que hay pájaros A tu tiplén Que suelo decir yo Así que nada No me enrollo más ¿Vale? Venga Un saludo a todos ¡Ale!